Filtros Cartés Filtros Cartés es una empresa española familiar en segunda generación con casi 50 años de antigüedad que empezó su andadura como distribuidor especialista de filtros y ha seguido así pero representando cada vez a más sectores desde automoción hasta industria pasando por agricultura, transporte, vehículos industriales y la parte de ingeniería. Nosotros desde hace tiempo ya hacíamos primero comercio exterior y a partir de ahí empezamos también a fabricar nuestros propios productos. Tenemos dos marcas que se llaman Step Filters y Aldair que cubren necesidades desde automoción hasta industria pesada como puede ser captación de polvo o compresores, cabinas de pintura, climatización y esas dos marcas son las que nos sirvieron para dar el salto internacional. Al ser fabricadas por nosotros en una parte tenemos una red de distribuidores en diferentes países del mundo a través de la cual suministramos productos y vamos haciendo marca en esos países. Nosotros al ser un super especialista hay muy pocas empresas en Europa que lo hacen, nosotros estamos en el ranking de las tres primeras a nivel europeo, eso nos obliga a jugar esas cartas de manera internacional. Tenemos intereses cada vez más desarrollados en África porque está en desarrollo y Europa aunque es una zona madura también tiene necesidades de especialización muy concretas, hay que estar fuera. ¡Gracias!